¿Dónde? Esto es una escultura. Oh, no, Mari. Eso es una escultura, mi amor. No, 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 no. Ese hombre llega a abrir OnlyFans y sería el primero que les pagara. Este es Marcos Vargas. A este hombre le gustan los hombres, las mujeres, las viejas, las jóvenes, todo el mundo. Sí. Emanuel Esparza, a quien consideramos un colombiano más. Pues este hombre se ha convertido de verdad en un colombiano más. ¿Qué tal papelazo que se está tirando ahora Sergio? En rodina poderosa. Oye, sí. Uy, Dios mío. Es que yo nada más la veo para verlo. ¿Cómo es? No, ya, yo no voy a tirar malos perros porque después dicen... ¡Hambre vieja! ...la mujer y yo no sé qué. Sí, acuérdate que tienes un mujer... ¡Hambre vieja y la hambre vieja la mala vieja! No, no, la hambre vieja la mala vieja. ¡Uh! ¡Qué! ¡Déjala, Lora! Oye, hablamos con Emanuel para que nos cuente cómo llegó a Colombia, cómo se enamoró de Colombia. Cómo es un actor. Y aparte de todo, le puedo decir algo. Nos da también una... medio adelantilla ahí de Romina. ¡Ay! ¡Adelante, mi amor! En Valencia y me fui a Londres a estudiar un curso de guión cinematográfico y de interpretación. Y lo bonito fue que la lección de aquello fue que, pues al salirme de mi zona de confort, que era estar en Valencia, con mi carrera hecha y con un trabajo normal y corriente. Y al volver de esos 12 meses, me presenté al primer casting en Valencia, a una serie de televisión, y me seleccionaron. El primer personaje es un personaje protagonista en una serie, en una novela, una serie de estas diarias, de la cual estoy muy orgulloso, que se llamó Negosis de Familia. Que estaba, pues la serie era como en castellano y en valenciano, y yo ahí aprendí un poco lo que era la profesión después de haber estudiado en Londres. Después vino otra seguida con ese mismo canal, que se llamó Les Moreres. Y es que me cojo un avión y voy allí a hacer el casting en persona. Y entonces, mi manager dijo, ¿estás loco? ¿Estás loco? ¿Te vas a gastar un dineral? Cuando yo entré por la puerta de Caracol, recuerdo que Andrés Marroquín, que ahora es muy amigo mío, que era el director, dijo, ¿pero alguien le ha dicho a este chico que no hacía falta que viniera? Yo me cogí ese avión y me marqué un casting de 5 horas con Andrés Marroquín. Como protagonista, lo que evocaba ese personaje en la calle era muy heavy. Yo nunca había sentido algo así. Era como, tanto de hombres como de mujeres, tanto de mujeres como de hombres, porque los hombres eran como, era algo así como, ese man es, o sea, era una cosa muy divertida. Yo veía más emocionados a los hombres que a las mujeres. Hacer el antagonista en México de la serie más vista del planeta en habla hispana, que es El Señor de los Cielos. Del Señor de los Cielos. Es cuando llega la llamada de España para protagonizar un prime time de Telecinco del nivel de Secretos de Estado. Con el pasar de los años, Colombia lo acogió como un hijo más y fue en el 2020, actualmente, lo vemos todas las noches en el Canal Caracol como Sergio Vélez, un padre amoroso en Romina Poderosa. Y Sergio era un personaje que a primera vista requería de mí una cosa que todavía yo no había transitado, que era el hecho de dejar mi ego como actor al lado y acompañar a una niña, que para mí sigue siendo una niña, ya es una mujer, pero es una niña, para mí va a ser como, siempre va a ser mi hija. Y os adelanto que viene un torbellino llamado Juanita Molina, ha costado mucho hacerlo, me ha costado mucho, pero si de verdad te enganchas a la serie, el final, el arco dramático que tiene Sergio, a partir de este momento, de hecho, no sé cuándo vais a poder publicar esto, pero a partir de este momento de esta semana que Sergio se empieza a enterar de toda la realidad que está viviendo, porque lleva 20 años engañado después de haberse equivocado mucho, Sergio se ha equivocado mucho, pero lleva como engañado con una venda en los ojos que se va a quitar y a partir de este momento va a estar al lado de Romina para conseguir la venganza que ella quiere, entonces esos errores suyos del pasado que intenta enmendar lo va a conseguir pero a un precio muy alto. Emanuel está presto a seguir trabajando en su segunda casa, Colombia, la cual asegura no querer abandonar por ahora. Voy a seguir en Colombia porque creo que ya no es una cuestión de ya no es una cuestión de dónde tengo la base o dónde o el hecho de si vivo aquí o no vivo aquí. Yo creo que Colombia para mí es parte de mi vida. ¡Oh, también, Manuel! Siempre, nunca está de más agradecerte toda tu generosidad con nosotros. Siempre. Es muy amable, siempre estás muy dispuesto a atendernos y hablar con nosotros y bueno... Bueno, como quisiera que nos atendieran, no. Yo aguantaría otra atendida. De cama. Importante. Mire, lo que él acaba de decir es un hombre que no es de acá pero prefiere quedar sin acá. Está en Colombia, se estaba hablando durante todo el programa de los problemas de inseguridad, etcétera y a pesar de todo eso un hombre como él que viene de la madre patria dice me voy a quedar en Colombia, va a ser mi base y está feliz aquí. Entonces, sí hay que trabajar por el país, hay que ser feliz. Y acá también volvió a encontrar el amor todo. La gente a veces dice no, es que yo me voy, si gana fulano me voy, si no se van, si pasa esto me voy. La gente, yo creo que tenemos que creer y si nos vamos todos entonces ¿quién es el que va a ser el país? Papacito lindo, una vez más mil gracias y felicitaciones por lo que está pasando con Robina, ¿no? Sí, porque el rey Tic está totalmente disparado en las noches del canal Caracol desde que arranca yo me llamo, bueno desde el noticierio y toda la tarde pero después cuando llega yo me llamo y luego Robina Poderosa está marcando pero esto como es un partido de fútbol es una vaina lo que así estamos muy contentos Felicitaciones están al Caracol ahí estamos prendiditos todos Bueno señores vámonos a los Gracias